¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para que todos ustedes los conductores quieran aprender algo nuevo al volante El día de hoy, ¿Cómo dar un giro en U en reversa? De manera fácil Pero antes que nada les quería subir y que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo y de reversa Que yo he hecho entonces fácil, ustedes lo miran aquí si les gusta y suscríbanse sin ningún compromiso Bueno entonces lo primero para hacer esta maniobra debemos de estar obviamente en el cambio de reversa Para meter reversa pues obviamente con clutch y freno puestos ponemos nuestro cambio, listo, perfecto Y lo otro que vamos a hacer va a ser mirar nuestro espejo Vamos a estar muy atentos al espejo del lado del giro en U donde nos vamos a hacer Si el giro en U queda al lado derecho pues miramos nuestro espejo derecho Si el giro en U queda al lado izquierdo miramos nuestro lado izquierdo obviamente Nuestro espejo del lado izquierdo, listo, bien Ahora por el espejo del lado izquierdo tenemos que revisar Yo sé que ustedes dirán que desde donde están sentados no ven bien la llanta de atrás Pero miren que si se alcanza a ver, si ustedes notan acá Ahí se alcanza a ver un poquito la llanta Y además los carros tienen una especie de embombado en la llanta de atrás También podrían ver, bueno este carro es Coupé Pero también le pueden ver la manija de atrás a su carro Si su carro es de cuatro puertas o su camioneta es de cuatro puertas Pueden mirar la manija de atrás y ese es su punto de referencia de la llanta trasera Listo, también podría ser en este caso Este carro tiene una especie de embombado atrás Como se dan cuenta ahí tiene un embombado Y esa pues es la llanta de atrás Listo, ese es el punto de referencia que van a coger Obviamente tienen que mirar el carro como tal Que se vea la llanta atrás Que se vea la línea amarilla del piso y se vea el andén Si no hay línea amarilla pues entonces que se vea el andén Se vea su carro y se vea la llanta Listo, tienen que ubicar el espejo de tal manera que eso suceda así Ok, entonces vamos a enganchar la reversa Y nos vamos con nuestro volante recto Es importante empezar la maniobra con el volante recto Si no tengo mi volante recto o no sé cómo está recto Entonces le van a girar la dirección hasta el tope Y le enderezan dos veces el logo de su carro Un logo y dos logos Listo, ahí las llantas están derechas Ok, ahora sí, ya sabiendo que las llantas están derechas Empezamos a arrancar, no usamos el acelerador Esto no se usa, se usa el solo embrague Listo, el solo embrague Y empezamos a sacar el embrague ¿Cómo lo vamos a sacar? De tal manera que salga un poquito hasta el punto de contacto Y lo dejamos ahí, ¿por qué? Porque si no nos avanza muy rápido el carro Listo, y para cortarle velocidad al carro en reversa Pues hundimos un poquito el embrague Listo, va Nos vamos ahí, recticos Y cuando el carro pase Cuando el carro pase con la llanta de atrás Empieza a llegar al lugar donde está abierto Al lugar donde se abre la línea O empieza el giro en U hacia la izquierda Le giramos todo el volante hacia la izquierda Recordemos que hacia donde queramos la cola del carro Hacia donde queramos la cola del carro Pues movemos el volante Si queremos la cola del carro hacia la izquierda Porque el giro en U hacia la izquierda Movemos todo el volante hacia la izquierda Entonces hacia el mismo lado, es muy sencillo Listo, entonces llegamos Tan, tan, tan Ahí Cuando pase, cuando empiece a llegar al pedazo abierto Ahí ya, ahí ya empezó Vamos a abrir la línea Entonces giramos de una a todo nuestro volante Hacia el lado donde queremos que la cola salga Y miren como eso empieza de bonito a girar Divino Gira perfecto Divino Miren como ahí va con la línea Este carro tiene el ángulo de giro muy abierto Por lo que es como un deportivo Tiene el grango Pero digamos otro carro Como digamos el Tigre Si da el giro en un perfecto Igual, no importa Ahorita le empezamos a buscar Buscar la línea amarilla Miren, ahí ya se ve la línea amarilla Entonces sencillamente Lo cerramos un poquito Y ya cuando él se empiece a ver cerrado contra la línea Enderezamos la dirección fácilmente Y ya miren, él hace caso Listo Y nos volvemos a pegar A la linecita amarilla Muy sencillo Listo Y ahí ya Terminamos nuestro giro en otro Bueno, lo vamos a hacer nuevamente Pero más fluido Listo, entonces recuerden Reversa Dirección recta Para empezar Y listo Y empezamos a mirar Cómo va nuestro carro Con respecto a la línea amarilla Si no hay línea amarilla Con respecto al andén Va Tan, 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 tan Listos ahí Para que la manija trasera Cuando la manija trasera Llegue al punto Donde la línea O el andén Se empiece a ir hacia allá Le giramos toda la dirección Listos ahí Tan Listos para la llanta trasera Ahí ya La llanta trasera Pasó el punto Donde la línea empieza a girarse Y entonces nosotros Hacemos exactamente lo mismo Con el timón Llevamos la dirección Hacia donde queremos el carro En este caso sería la izquierda Toda Toda la dirección Listo Toda la dirección El carro dando el giro Paciencia Tenemos todo el volante girado Todo el volante girado Todo el volante girado Todo el volante Todo el volante Todo el volante Sencillo Simplemente fue eso La idea de todo esto Es que llegue Cuando el eje trasero Llegue al punto de inflexión O sea el punto Donde empieza a girar El andén Ustedes de una Le giren toda la dirección Y ahí el carro Lo hace Listo Y bueno gente linda Espero les haya servido Este video Lo hice con mucho cariño Con mucho amor Ya saben Le giran toda la dirección Y no se la de girar Hasta que vean Que el carro Está paralelo A la línea amarilla Por lo menos paralelo O que ya tiene la colita Mirando un poquito Hacia la línea amarilla Para asegurarse Que ya estén dentro De su carril Correcto Listo Bueno también Para los que quieran Clases presenciales Me pueden escribir A mi Instagram Como Vicentico de 13 Síganme Porque yo estoy andando a ver A veces unas informaciones Importantes También les muestro Como vamos con otros alumnos Pero eso si les digo Que lo más probable Es que no les responda Porque es que me escribe Mucha gente Y solamente puedo seleccionar Siete personas al azar Para tomar mi curso Para los demás Para no dejarlos descubiertos Les obrezco mi curso En Patreon Que es Patreon Una plataforma de videos Pero los puedo poner En el orden que yo quiera Y son mis 40 mejores videos Entonces fácil Ustedes vayan Se inscriben Es muy económico Ese curso Es muchísimo más económico De tomar mis clases presenciales Y van y se registran Y también es una muy buena guía Para aprender a conducir Nos vemos en un próximo video Chao Chau 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 Gracias.